Mundo Ed Haga sus propias películas Mundo Ed presenta Una caricatura por Ed ¡Hagamos una película! Protagonistas Ed Tom y Matt Tom ¿Por qué corres en círculos? Ed, acabo de comprar una cámara y esta no es cualquier cámara Esta cámara cambiará nuestras vidas para siempre Tom, ¿cuánto costó eso? El precio no es lo importante Ed Lo importante es que esta cámara va a... ¿Cuánto costó eso? Todos nuestros ahorros ¿Qué? Ed, para cuando terminemos con esta cámara se pagará por sí sola Y... comenzamos a grabar Chocolate Aquí tenemos una máquina vendedora de dulces Y aquí está Matt ¿Ya está grabando? Sí, comienza Bien, ahí voy Y así es como se consigue chocolate gratis ¡Oh! Uy, eso estuvo cerca ¿En qué estaba? ¡Ah sí! Así es como se... Tom ¿Piensas conseguir dinero con esto? ¡Oh! Ya lo verás Ya lo verás Matt ataca a la máquina Estaba así Así es como se... Y ahora nos relajamos, nos sentamos y esperamos la fama Digo, dinero Un día después Dos visitas Tres visitas ¿Ah? Una visita ¿Por qué no tenemos más visitas? Uy, eso estuvo cerca ¿En qué estaba? Cuarteles Generales de Internet ¡Wow! ¡Esto es fantástico! ¡Es el mayor descubrimiento desde que se inventó el aire! Todo Internet debe ver esto en este preciso segundo Cuartel General de Internet No se puede mostrar la página Bueno, eso fue grandioso Si queremos que esta película salga bien, debemos poner organización y esfuerzo Bueno, organización Ok, para hacer esto debemos separarnos porque... Ustedes... Son unos inútiles Matt Hace efectos especiales Ed Consigue material de apoyo Yo me encargo de la historia Y Zapato, tú puedes buscar los actores ¿Y exactamente quién te puso a cargo? ¡Ay! Tú lo has dicho Zapato Ok, cerebro Ayúdame a inventar la mejor película del mundo Sí, soy un cerebro Este es John Un físico cuántico que está a punto de descubrir el verdadero significado del amor Cuando es enviado 200 años en el futuro para conocer a la chica de sus sueños Te amo, Sally Pero antes de casarse, tendrán que pelear contra los malvados gatos espaciales que nos invaden ¡Eso es estúpido! ¿Qué más tienes? Ella es Susie Y pensó que su vida en la fábrica de emparedados era todo lo que necesitaba Hasta que un día encontró al hombre de sus sueños Te amo, Jeff Una mágica aventura donde ella tendrá que encontrar A los gatos espaciales de la montaña espacial No, tampoco me gusta Andy ama mucho a los patos Tanto así que un día despertó y se dio cuenta que él mismo se había convertido en un pato Oh no, soy un pato Ahora tendrá que encontrar la forma de Gatos espaciales Cerebro, esas ideas apestan ¿Cómo voy a hacer algo con esa basura? ¿Qué tal algo de gatos espaciales? ¿Gatos espaciales? ¡Eso es brillante! ¿Por qué no se me ocurrió antes? Mientras tanto Extraterrestres No pisar el césped Él también tiene sentimientos No hace militar ultra secreta Bueno, muere Sonido, grito de muerte de alguien Grabando Coñicos, pintura Audiciones Oh Romeo, ¿por qué estás en mi ventana? Oh, eres tan sexy Romeo Oh, bueno, pero puedo hacerlo otra vez Pero, llevo toda mi vida practicando Pero, no digas eso No tienes compasión No tienes corazón, ¿por qué lo dices? Ro- Hey! Pero... Demonios Romeo, Romeo ¿Dónde estás mi Romeo? Ignora a mi padre que se opone a nuestra boda O nuestras familias que se le vayan ¿Cómo entró ella aquí? Bueno, pensé que una chica daría el atractivo que necesitamos No es necesario, para eso está mi DVD Mat, en acción, Mat ¿Qué? Como sea, ya tenemos todo lo que necesitamos Hay que hacer la película Departamento de vestuario ¿De dónde habrán venido? ¿Del cielo? Los gatos espaciales nos matarán ¿Nos matarán? ¡Nos matarán! ¡Nos matarán! Gatos, digo, aliens Me pregunto qué pasó con los gatos espaciales ¿Has contemplado alguna vez los puntos en el cielo nocturnal? ¿Sí? Pues no son esos, ya murieron ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Los gatos volvieron! ¡Tenemos que ir a un lugar seguro! ¡Sí, ya está bien! ¡Gatos espaciales! ¡El demon está listo! ¡Gatos espaciales! ¡Edición especial! ¡No puedo esperar para ver qué tal quedó! ¡De verdad disfruto trabajar con ustedes, chicos! ¡Hacemos un gran equipo! ¡Es hora de sacar la basura! ¡Vamos a rockear! ¡Oigan, en serio! ¡Ataquen a los gatos! ¡Muy bien, gatitos! ¡Vamos a bailar! ¿Una sorprendentemente larga película después? ¡Eso fue brillante! ¡Mi parte fue la mejor! ¡Soy un genio! Solo espero que a las personas les guste tanto como a nosotros Bueno, no será el fin del mundo si no les gusta Cine convenientemente ubicado ¡Gatos espaciales! ¡La película! ¡Esa película fue horrible! ¿Ven? Por eso es que nunca deben hacerme caso ¡Suscríbete al canal! ¡No también todavía eres un buen Dem理ador! ¡Peroedly a todos! ¡Esa película he sumirá! ¡Se puede e ask mol Depending o Barcelo! ¡icon mismo en la diversión, né!? ¡Gas gracias! ¡Nopresa! o nena